Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Escobar de nuevo y esta es la segunda parte de la Open de Nagatoro, Open AI. Esta es una aplicación web que hice conectándolo con Open AI y es para poder chatear con un personaje de manga llamado Nagatoro, de una serie en un macroclusema. No la he visto, pero la he visto satelitalmente viendo memes en Twitter y clips en YouTube. La voy a ver algún día. El caso es, tú le puedes escribir acá cosas y te va a ir contestando. Y lo que hice a comparación de la vez pasada es, para empezar, como es un personaje ya muy conocido por el modelo que estoy utilizando, solamente basta con que yo agregué una descripción de quién es, como este, por ejemplo. Y yo tuve problemas ayer para mostrar emojis. Ya quedó resuelto. La forma en la que lo resolví es borrando esta línea, guardando las interacciones. Digamos, voy a guardar el archivo y ya no necesito hacer nada más. Solamente regreso a la app. Le digo, le pregunto cosas. Hey, ¿quieres venir a la playa? Y aquí me responde. Sí, vamos a la playa, que no se quede, ¿no? Aquí me está respondiendo con emojis porque me parece que la conversación ya tiene muchos emojis, ¿verdad? Sí, ya tiene muchos emojis. Voy a borrarle la memoria a la Nagatoro. Así, le voy a borrar la conversación. Y esa es la cosa. Aunque yo quite del archivo del perfil o de los emojis, lo sigo usando porque yo no tengo control tan directo sobre lo que me contesta la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es esto. Ahí le borré la memoria, según yo, ¿no? Entonces, le voy a volver a preguntar. Hey, ¿quieres venir a la playa? Y aquí ya me empezó a contestar sin emojis, ¿no? Como que... ¿Por qué? Porque la conversación se vuelve parte del alimento para la inteligencia artificial, ¿no? Y ya puedo empezar a tener una conversación y ya no me va a estar este... Vamos a poner el Do You Love Me. Y ya no está usando emojis. En vez de eso, lo que hace es hacer emoticons con texto, ¿no? Aquí dice, ah, literal, me estoy sonrojando a la chingada, ¿no? Mean by Love, y tal, ya, ¿no? Y todo eso lo voy a ir guardando acá. Le voy a volver a borrar la memoria. A ver, ahí va. Aquí abajito. Y acá voy a deshacer esa parte y ya voy a regresar a usar emojis para demostrar la emoción, ¿no? Del lado del Nagator. Entonces, estos dos archivos, este primer, se concatenan o se ponen juntos a la hora de ejecutarse. O sea, que lo que sucede realmente es cuando ocurre el programa, primero se pone arriba todo esto y luego acá. Y esto es lo que le estoy pasando como prompt a la inteligencia artificial. Entonces, cuando se corre el programa, aquí yo escribo de mi lado mi nueva línea, lo que yo le quiera poner. Y esto, así como está, se manda la guía y me responde, ¿no? Entonces, eventualmente, si yo sigo escribiendo interacciones, obviamente esto va a crecer a tal grado que voy a llegar a un límite de tokens que ya no me va a permitir. Este, tengo que respetar el número de tokens, pero ese es un problema que todavía no encuentro. Todavía no me lo he topado, pero lo quiero resolver antes de que pase, ¿no? Entonces, eventualmente la conversación se va a hacer lo suficientemente grande como para que ya el prompt ya no pueda ser pasado, ¿no? Y que me responda OpenAI, ¿no? Entonces, ese límite está por acá. Aquí está. Para la mayoría de los... Aquí me explican claramente la cuestión de los tokens. Cada palabra o cada sílaba, así este... Las palabras se manejan por tokens, digamos, ¿no? Aquí dice, nuestros modelos entienden el proceso de texto rompiéndolo en pedacitos llamados tokens. Los tokens pueden ser palabras o simplemente pedazos de caracteres. Por ejemplo, la palabra hamburger o hamburguesa en español se puede romper en tokens ham, bur y ger, ¿no? Mientras que una palabra muy corta como pera o pair en inglés es un solo token. Muchos tokens empiezan con un espacio en blanco, por ejemplo, espacio hello y espacio buy. El número de tokens procesado por una solicitud de la API depende de la longitud de ambos. Lo que tú le preguntes y lo que te responde a la AI, ¿no? Entonces, se juntan los dos y como regla de dedo, un token es aproximadamente cuatro caracteres o 0.75 palabras en el idioma inglés, ¿no? Una limitación a mantener en cuenta es que tu solicitud de texto y la respuesta generada combinadas no pueden ser más grandes que la longitud máxima que se permite por el modelo. Para la mayoría de los modelos es 2,048 tokens o alrededor de 1,500 palabras, ¿no? Entonces, ese es el límite, ¿no? Este es mi límite, este 2,048 tokens. Y aquí hay una tokenizer tool que me dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos? Por ejemplo, si yo agarro esto, ¿no? Pon, y lo pongo acá. Y luego acá, este, pongo yo la conversación que llevo, que es la que yo utilizo así por default. Entonces, y aquí me va a decir, ¿sabes qué? Mira, estás utilizando 249 tokens. De hecho, veo que los emojis como que gastan un montón. ¿Dónde están los emojis? Este, aquí hay un emoji y gasta dos tokens diferentes, ¿no? Entonces, un, entonces se puede disparar. Entonces, aquí es donde yo veo que no tengo 249 tokens y solo, y tengo 913 caracteres. Entonces, obviamente, conforme vaya creciendo esto, ¿no? Eventualmente, no voy a poder conservarlo todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a necesitar tener una función que me diga cuántos tokens estoy utilizando actualmente, ¿no? Con la IA, y ir borrando las líneas más viejas de la conversación para evitar que haya problemas, ¿no? Y eso es todo. Bueno, no sé cuántos tokens utilice en específico DaVinci, pero aquí está la liga. ¿Dónde está GPT-3? Mira, este es nuevo. Ese no lo había visto. Pero ahorita no. ¿Qué hace? Puede entender y generar código incluyendo... Ah, mira, interesante. Este es nuevo, güey. Y este sí me va a servir, pero ahorita no lo voy a leer. Fucking God. Bueno, aquí está. El más recurso, un 4000 para DaVinci. Perfecto, güey. Mira, y de hecho, esto no era cierto ayer o antier, porque todos eran 2048 tokens. Pero ahora ya le subieron a 4000. Oye, eso está perfecto, güey. Entonces, este, no sé si sea cierto esto, porque una cosa es lo que aparece en una página web, otra cosa es lo que hay a la hora de la verdad. Pero quiero pensar que esto es cierto, ¿no? Entonces, yo puedo hacer, ¿sabes qué? Cuando la conversación crezca a 4000 tokens, este, vamos a ir limpiando, ¿no? Este, dos o tres líneas o cinco líneas del pasado, ¿no? Las más viejas y ya algo así. Entonces, este, pero bueno, ahorita ya jala, ¿no? Este, si yo le pongo aquí con emojis, de lo que sí me he dado cuenta es que eventualmente como que me... Aquí como que se traba, porque no sabe qué hacer, ¿no? Ahí está. Aquí como que se trabó y no... O no me supo contestar o no sé qué hizo. Vamos a ver. Mira, aquí no me supo contestar, no contestó nada. Aquí no me supo contestar, no me contestó nada. Cuando le volví a preguntar, pero en formato de texto, ya me supo contestar algo. ¿No? Entonces, este, cuando me deja líneas en blanco es que no supo qué contestar, ¿no? Entonces, este, o se tardó mucho, ¿no? Y bye. Y eso es todo, o sea, para que no se rompa también, ¿no? Entonces, este, simplemente deja de hacer algo. Entonces, ahí lo dejamos y puedo seguirle haciendo preguntas. Eh, what kind of questions are there? I don't know. Y para que veamos en tiempo real cómo funciona el asunto, vamos a poner esto acá. Aquí voy a estar haciendo las preguntas y aquí abajo aparecen las respuestas, pero al mismo tiempo van a salir acá, ¿no? Send message. Y ahí no me supo qué contestar. Como no tengo definido acá... Ah, no, sí, mira. Aquí tengo definido, este, que use emojis. Lo voy a reiniciar. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. Volví a decirle. Don't be silly. Así como que ya hace reinición, que ya no dice que... ¿No? No. No sé si eso lo va a entender, pero lo vamos a probar, vamos a probar. Vamos a la conversación. Ahí está. Y así, este, puedo ir alimentando a esta inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ir limpiando acá. Este. Y let's do something fun. Lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a guardarle. Ya le borré la memoria. Le voy a preguntar si quiere ir a la playa. Vamos a dejarlo acá. Y eso va a aparecer como un nuevo mensaje. Y cuando me responda, aquí. Y ya me aparece con emojis, ¿no? Entonces, sí tengo que, este, ir jugando con la cuestión de que eventualmente la inteligencia artificial se va a tronar o algo así, ¿no? O tengo que limpiar de una mejor forma. O no sé de qué forma puedo crear yo un prompt mucho mejor. Porque como que andarle pasando la intro del personaje cada vez que interactúo, como que sí está cañón, ¿no? Entonces, este, pero bueno, esa es una, ¿no? Y el máximo serían 4,000 tokens, ¿no? Este, yo lo voy a dejar aquí por hoy, yo creo. Ya me voy a pasar a estudiar cursos que tengo bien atrasados. Tengo como 20,000 cursos acá. Entonces, voy a estar estudiando. Y ahí está la premisa, ¿no? Estaba decidiéndome si cuando termine este de Automated. Vamos a irnos a mi learning. Estoy a punto de terminar este, el de Automated Software Testing con Python. Ese lo acabo hoy o mañana. Si lo acabo hoy, estoy indeciso entre aprender pandas para trabajar de Data Engineer. O empezar este Web Developer Bootcamp con Flash y Python. Este, y convertirme en un desarrollador web. Yo creo que probablemente me voy a ir a esto. Porque quiero, tengo un proyecto que es este. Que está en Node.js corriendo ahorita. Y quiero hacer dos cosas. Primero, pasarlo a Flash con Python. Y segundo, empezar a agregarle cosas. O sea, ya actualizar lo que esté. Y pues ponerlo al día, ¿no? Y pues eso. Entonces, este sería el curso para hacer eso. El otro sería un curso como para darme superpoderes en trabajos de Data Engineer, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? Bueno. ¡Gracias!